Por esta razón, también sabemos que podemos ir retomando algunas actividades, aún en semáforo rojo, donde hay un bajo riesgo y donde tenemos la capacidad de implementar estrictas medidas sanitarias de manera coordinada con el sector empresarial y las actividades económicas. Las actividades donde se presenta un menor riesgo, y es importante decir que esas actividades donde hay evidencia internacional científica aprobada de la reducción del riesgo, son actividades que ocurren al aire libre por representar un menor riesgo de transmisión vía aerosoles. Siguiente. Por esta razón, las actividades que creemos que cumplen, bueno, las actividades que cumplen estrictas actualmente son el servicio de restaurantes al aire libre, los comercios esenciales en el centro histórico en modalidad para recoger y atención a ventanilla, donde la gente no entra a un espacio cerrado, sino que se mantiene en la vía pública, permitiendo el libre flujo de aire libre, y las clases deportivas, así como el uso de actividades de gimnasios al aire libre. Siguiente. ¿Qué es lo que se encuentra en comunicación y en la apertura del diálogo siempre, con todos los sectores? Hay una mesa de trabajo que prácticamente se reúne todos los días con distintos grupos, que coordina el Secretario de Desarrollo Económico, donde participa la Agencia Digital de Innovación Pública, que son los que establecen estas normas, la Secretaría de Salud, y se está en diálogo permanente con todos y por eso este inicio de apertura con menor riesgo y vamos a seguir trabajando y en diálogo.